El cambio de titular en la Secretaría Municipal de Joputla. Por cuestiones personales, la licenciada Erika Cortés Martínez presentó al presidente municipal Juan Ángel Flález Bustamante su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable al cargo de la Secretaría Municipal con fecha domingo 15 de agosto del 2021. El presidente municipal Juan Ángel Bustamante recibió el documento y se dijo respetuoso de las decisiones al tiempo de que agradeció el trabajo y la entrega de Erika Cortés Martínez quien durante estos dos años, siete meses y quince días se desempeñó en el cargo con gran compromiso y responsabilidad a favor del municipio de Joputla deseando éxito en todos sus proyectos futuros. Bueno, ¿y quién entró al relevo? Entró al relevo el que era director de servicios públicos según este comunicado, Josef Jesualdo Vega Gutiérrez ya es el secretario porque mire, este comunicado lo enviaron ayer pero dice que presentó su dimisión al cargo el pasado quince de agosto, ¿verdad? La secretaria Erika Cortés Martínez y Josualdo Vega asumió el cargo el día dieciséis, hoy estamos ya a veinte, ¿no? Sí. O sea que son cuatro días, cuatro días después informa el ayuntamiento de este cambio, no sabemos si ya tomó protesta ante el cabildo, no lo dice el comunicado lo que sí dice pues es que se dio este movimiento y Josef Jesualdo, quien era director de servicios públicos ahora es secretario y la dirección de servicios públicos se le queda a Sergio Leguiza Mumaya, quien es director de asuntos religiosos y va a trabajar las dos, va a tener, va a administrar, a manejar las dos direcciones así lo dice el comunicado, vamos a ver si no pide doble salario porque es doble responsabilidad, pero bueno, así lo decidió el presidente municipal y ahí está, mire, ahí está Jesualdo ¿cómo? Josef Jesualdo Vega Gutiérrez, el nuevo, ahí déjale, ahí déjale el nuevo secretario, muy joven hasta donde sabemos era estudiante o es estudiante de la carrera de derecho cuando entró pues nos dijo que no la había terminado la estaba cursando y le dejan menudo paquete, Julia, porque pues está joven, es estudiante todavía y el cargo de secretario municipal pues es un cargo muy importante hay que conocer, hay que tener pues cierta experiencia en el caso de Erika Cortés pues fue diputada una panista reconocida con varios cargos públicos conocedora de la vida política del estado que no dejó Jutla cuando llegó a Jutla pues también fue cuestionada porque no era de aquí oiga secretaria pues usted va y viene a Cuernavaca pues sí, pero pues me dieron el cargo y con gusto y con honor lo desarrolló y bueno, vea usted ahí sí había experiencia a pesar de que no era de aquí vamos a ver cómo le va a Josef Josualdo que por cierto por cierto, acabo de recordar también se volvió notoria la presencia de este funcionario cuando declaró públicamente que una reportera lo había amenazado incluso la denunció al final no pudo acreditar esta situación Josef Josualdo presentaron también una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos no sabemos si ya se cumplió la queja en la que recomendaron al ayuntamiento que se hiciera una investigación de parte de la Contraloría en contra de este funcionario también se le dijo que tenía que ofrecer una disculpa pública a la reportera que la verdad no hemos escuchado no sabemos si lo va a hacer ya en esta semana que se disculpara públicamente por haber hecho esos señalamientos sin fundamento y también les dieron un curso o les iban a dar o fue la recomendación un curso de derechos humanos a todo el personal incluyendo a este funcionario que hoy asume el cargo de secretario municipal vamos a estar a la espera a ver si nos informan que va a pasar con esto por lo pronto pues ya se hicieron los cambios aquí en Jojutla no 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 si